Barranca Bermeja se unió a la jornada convocada a nivel nacional con un cacerolazo que se cumplió en el Parque Camilo Torres, en la cual jóvenes universitarios y organizaciones sociales y sindicales expresaron su rechazo a las políticas del presidente Iván Duque Márquez. Hemos convocado en el Parque Camilo Torres para seguir la continuidad del paro del 21 de noviembre. Nuestra Dirección Nacional de Comité de Paro Nacional nos ha orientado a seguir el paro, porque el paro no se acaba, el paro se mantiene. Además de ese cacerolazo, se tiene previsto adelantar otras actividades de acuerdo a las orientaciones que se emitan desde Bogotá. Estamos siendo convocados por la Dirección Nacional y a ella nos debemos. Cuando la Dirección Oriente estamos prestos en el Comando Municipal de Paro para seguir todas las orientaciones en contra de estas políticas neoliberales de Duque, en contra de la reforma tributaria, en contra de la reforma pensional y en contra de la reforma laboral. Todas estas políticas del gobierno de Duque no estamos dispuestos a asumir un gobierno que en 15 meses no ha sido estable y que ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido el gobierno colombiano. Estas acciones se dan luego de la reforma que tiene proyectada el gobierno nacional, el cual busca reformar las pensiones, las horas laborales, entre otras. En Popayán, en Cali, en el Valle del Cauca, en toda Cundinamarca y en la capital Bogotá se nos ha orientado a seguir el paro y seguir la protesta hasta cuando el gobierno de Duque se siente, nos escuche y dialoguemos en una mesa de concertación y lo que pedimos es que no queremos reformas laborales y no queremos y no aceptamos el plan de gobierno nacional de Duque. La jornada se extendió hasta las 10 de la noche, teniendo en cuenta que algunos manifestantes se trasladaron hasta el sector del Puente Elevado.